Música 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 Explora e interactúa con el entorno y los personajes. A veces encontrarás un objeto, una vez que lo hayas recogido, lo podrás seleccionar en tu inventario. Cuando el objeto esté activo, puedes combinarlo con otros objetos del inventario o usarlo en ciertos lugares para poder seguir avanzando. Aunque se puede elegir pantalla completa, se obtiene una mejor experiencia de juego en la parte inferior de la puerta. ¿Puedo elegirlo? ¿Puedo elegir el objeto? ¿Puedo elegir el objeto? ¿Puedo elegir el objeto? No puedo creerlo... Voy a tener que poner pantalla... Vale... 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 Fuera todo... Si vosotros no lo vayáis a ver... Bueno, si, si que lo vayáis a ver... Creo que esta apuesta para que... Vale... Se ha asustado... Vamos a usar el ordenador... Introducir contraseña... Uno, dos, tres... Cuatro... Cuatro... ¡Jajaja! A ver si te imaginais que era... Iba a ser esa... Libres polvorientos... Está demasiado oscuro para leer... Aquí hay un mando de televisor... Nico lo coge... Lo agarra... Si, está ahí... Si soy de fuera... Jajaja... Una tenue de luz brillante se filtra por la ventana... Vale... Hay una cosa amarilla aquí... Ah... Nico se acaba de despertar aquí... Unos ojos amarillos y luminosos le devuelve la mirada a Nico... No hay agua en el inodoro... No hay agua en el inodoro... La mañana no funciona... Es una planta marchita, rígida y seca... Se rompe una rama... Vale... Eso quiere decir que entonces tengo en el inventario... Rama... Vaya... Vale... Vale... Lo que te dice... Vale... 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 Pues... A ver... No te he miedo... Pero la ambientación ahí es muy de terror... La puerta está cerrada. ¡Vaya! Libros palporientes. Está demasiado oscuro para leer. Oscuro, oscuro. Espera, esto es un ordenador. Pero puedo usar el mando de televisión con él. Ah. No, otra señal no es fuera. Vale, estoy en la habitación. Hay solo un baño. La bañera no funciona. No puedo salir de aquí. Ah, que guay. A ver. ¿Cómo demonios podría salir? Tengo una rama. Mejor con la rama... Puedo... ¿No? Eh, aquí. O por... Por la ventana. Pues que bien. Que contraseña puede ser? No sé, no sé, no sé cómo seguir. Pues nada, he tenido que buscarla por internet y no me puedo creer que sea tan triste. Atención. Esto es lo que hay que hacer. Ja, ja, ja. Qué triste, pero en serio si yo... Yo estaba seguro que ya he hecho eso ya. Vale. No, no sé. No. No sé, no sé. No, no sé. No sé. No os lo ve? Bueno no yo, no dos, ni siquiera. Que ya es. No puede ser. El hombre tiene que ver esa pregunta. Vale, ¡ahí está! Y lo hemos recitado... 5 rojo, 3 azul, 4 amarillo, 7 verde, vale, ahora, vamos aquí, el azul era el 3, el amarillo es el 4, el verde es el 7, y este es el 5. Bien, ya está. Me has encontrado, ¿por qué? Llegas demasiado tarde, ya no queda mucho del mundo. Lo verás en cuanto salgas. Este lugar nunca se mereció que lo salvaran. ¿Todavía quieres intentarlo? En ese caso, recuerda. Aquí tus acciones afectarán a Nico. Tu misión es ayudar a Nico a salir de aquí. Y lo más importante. Solo tienes una oportunidad. 3, 4, 6, 5, 4. Nico escuchó el sonido de una puerta abriéndose. ¿Hola? ¿Hay alguien? 5, 4, 6, 4, algo así. Del televisor sale una chispa. De aspecto peligroso. Vale. De aspecto... Ah, pero no puedo encender entonces el televisor. Vale. Ah, ya no puedo usar la... Vale, ok. No me acuerdo. Vale. Vale, el S es el de... El menor, vale. O una especie de candado sin candado. Una cosa más rara. Vale. Parece que nunca se ha usado la madera de la chimenea. Quizás podría encenderla. No hay nada más. Dentro del frigorífico hay una botella de alcohol. Nico la coge. Solo es una mesa. El fregadero no funciona. Vale. ¿Y si... ¿Uso una rama y la mezclo con el alcohol? Si. Rama húmeda. Parece que nunca he hecho la madera de la chimenea. Quizás podría encenderla. Solo tengo la rama húmeda. El fregador ha dicho que no funcionaba. Espera. ¿Ha dicho que no funcionaba? No funcionaba. Botella. Puedo llenarla con el baño. Si. Puedo llenarla con el baño. ¿Puedo ir al baño? ... ... ... ... ... ... ... ... No, 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 no... La rama húmeda y usar la chispa de la televisión. ¡Ah! Llama con fuego. Venga. Efectivamente. Algo en el suelo reduce con la luz de la chimenea. Parece un objeto metálico pequeño incrustado en una grieta del suelo. Nico lo saca. Ahí he conseguido. Llave del sótano. Vale, vamos a por el sótano. No, esto es que le falta una cerradura. No se puede. Ah, el sótano será a la derecha. A la derecha. Como la canción que estamos escuchando, pero más lenta. Me recuerda a eso un poco a The Space. Lo de hacer las canciones más lentas. ¿Se mueve solo? No, no se mueve solo. No se mueve solo. Vaya. No sé qué es eso. Vale. Ah, una bombilla. No sea. No sé. La bombilla no es una bombilla. Yo no amo. Lo de hacer es eso. Lo de la bombilla lo he visto en la cosa del día. pero no sé qué significa ahora en teoría aquí puedo pasar no aquí la música ha dicho me voy adiós con el corazón y si me voy a dormir con la bombilla no creo que no tenía que salir del sótano aunque tenía que salir hacia delante y yo me he ido con la bombilla bombilla no tenía equipada la bombilla aunque la llevase encima vale pues entonces si nos metemos a la izquierda a lo mejor sí que me deja a ver a ver no 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 yo pensaba que era una cerradura no 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 Me he despertado en una casa rara. Y todo estaba muy oscuro. Oh. Así que te despertaste en una ubicación oscura y desconocida. ¡Ajá! Tal como predije en mi profecía, si eres el salvador que hemos estado esperando, serás quien salve a nuestro mundo de la oscuridad eterna. Ah. Tengo información clave para ti. Por favor, pregúntame lo que quieras. Vale, pues... Quería saber más sobre... El ordenador. En la casa encontré un ordenador. No dejaba de decir cosas como... Tus acciones afectarán a Nico. Pero, Nico soy yo. ¿Esos mensajes son para otra persona? Ah. Con los datos que tengo, diría que quieren hacerle llegar el mensaje a 34654. 34654... Ah. ¿Tres, seis... ¿Tres, cuatro, seis, cinco, cuatro? Ah. Esa es nuestra divinidad. Si tú estás aquí, significa que 34654 también lo está. 34654 te orientará a lo largo de tu viaje. En realidad, ya lo ha hecho. ¿En serio? Pero si no he visto a nadie. ¿Aún no has entrado en contacto con 34654? Creo... Creo que no. Al ser el portador del sol, tiene el don sagrado de comunicarte directamente con 34654. Nadie más posee esa habilidad, ni siquiera yo. Por favor, cierra los ojos y concéntrate. Bueno. ¿Hola? 34654... ¿Estás ahí? Ese no es mi nombre. ¡Vaya! Entonces, ¿cómo te llamas? Ne... No... He encantado de conocerte, Neconomesa. Yo me llamo Nico. He oído a alguien. Me ha dicho que se llama Neconomesa. ¡Esto es increíble! Parece que el nombre de la grabación era incorrecto. Actualizando base de datos... ¿Eh? Base de datos actualizada. No tengas miedo de pedirle ayuda a Neconomesa. Al fin y al cabo, eres el mesías. Quiero saber más sobre... La encontré en la casa en la que me desperté. En tus manos está nuestro nuevo sol. ¿Vuestro sol? Sí. Hace años, nuestro sol anterior se alzaba sobre aquella torre y arrojaba su vitalidad al mundo. Pero un día, la luz se apagó. ¡Vaya! El mundo sigue pendiendo de un hilo. En la superficie de este mundo abunda un elemento llamado fósforo. Afortunadamente para nosotros, este elemento almacenó energía de nuestro sol anterior. Ahora es nuestra única fuente de iluminación, pero su energía es limitada. Cuando se apague la última luz, nuestro mundo también lo hará. Pero ahora que estás aquí con el nuevo sol, no hay ningún problema. Tendrás que llevarlo hasta la torre. Parece que está un poco lejos. Sí, así comienza tu peregrinación. Además, el sol es frágil, así que ten cuidado. Si el sol se destruye, el mundo acabará en un instante. Vaya, quiero saber más sobre... No estoy seguro de dónde estoy exactamente. Casi no veo nada. Todo está tan oscuro. Nuestro mundo no siempre fue tan sombrío. Ni estuvo nunca tan quebrantado. Pero el tiempo no espera a nadie, ni siquiera a los salvadores. El mundo está dividido en tres regiones. Ahora mismo estás en el límite, en los baldíos. Hubo un tiempo en que aquella torre que ves a lo lejos abelgaba nuestro sol. Ah, así que eso era esa cosa alta. A medida que avances hacia el centro, atravesarás las otras regiones. En alguna parte de esta base debería haber un mapa... Oh, quiero saber más sobre... Vaya. No quiero ser impertinente, pero... No tengo claro esto. Aún sigo sin saber cómo he llegado hasta aquí. Estaba con mamá hace unas horas. Y ahora parece que estoy en una pesadilla. Solo quiero irme a casa. Tu misión es salvar nuestro mundo. Del mismo modo que mi misión es hablarte de nuestro mundo. No puedo ayudarte más allá de para lo que estoy programado. Lo siento. Creo que eso es todo lo que quería saber por ahora. Excelente. Te deseo mucha suerte. Un robot sin energía. No funciona. Estantes polvorientos. Esta caja tiene buena pinta. La cañería no cabe por las grietas, mi economesa. Vamos a tener que encontrar alguna forma de aplanarla. Son las letras de robótica. Número 1. Un robot no puede herir a un ser humano vivo ni permitir que éste reciba daño debido a su pasividad. Un robot debe obedecer las órdenes que le den las personas, a no ser que dichas órdenes contrenen en conflicto con la primera ley. Un robot debe salvaguardar su propia asistencia siempre que ello no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Son las leyes de la robótica de Isata Simov. Muchas gracias. No, 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 no. Sé que hay%...? Eres f***. Me llamo en mi parte, entonces. Vamos a tener que conseguir bien. No hay%...? A veriete, dzi sabemos que va a ser un robot donde encuentro nuestros otrosALD y para los últimos años a ganar riesgo de merecer el truco su casa. Supongo que tenían que sacarla de la ciudad, pero eso no va a hacer que nos resulte más fácil de digerir a los que trabajamos aquí Espero que ese tipo sepa lo que se hace La administración Es un póster de coloridos Recordatorio para todos los trabajadores La variedad menos común de fósforo azul se encuentra durante la época de desof De la gamba de fósforo Si encuentras una Lo he dicho en inglés porque no sé Si encuentras un estanque en cuya superficie se observen burbujas Ponte en contacto con la administración Enviaremos un equipo de recogida de inmediato Estantes borbolientos Es un póster de colorido 5 puestos nuevos disponibles en la mina El contrato incluye alojamiento y otras ventajas No te duermas, no vayan a adelantarse Adelantársete Coño Vale Pues vamos a meternos por la puerta Y sé que es muy poco lo que estoy enseñando Pero Una página con la tinta descolorida Capaz de proporcionar un poderoso campo magnético a todos los robots y maquinaria de la zona Los servicios de mantenimiento son bastante exhaustivos, como quería esperar Hemos suministrado células de apoyo personalizadas a los robots más importantes Sus campos electromagnéticos son mucho más débiles Y las señales son altamente específicas En otras palabras Estas pequeñas células pueden cargarse tan solo una El resto de la página es ilegible Hay un montón de pequeños y brillantes camarones nadando en el tarro Ah, ¿no puedo usar la botella? ¡Qué pedazo de máquina! Pero no parece que haga nada Hay un agujero rectangular en el centro Parece que es para encajar algo Si le das a Parametalio A Talia dice No voy a romper la botella ¡Economesa! ¡No voy a romper el sol! ¡Y me dan un logro! ¡Qué pedazo de máquina! No vale usar la máquina Vale, pues... Vale, pues... Con esto termina el pequeño gameplay Es que... No puedo mostraros más Se me... Se me hace la media hora ¡Todo un pozo! Así que lo que voy a hacer es... Me voy a meter un poco a la derecha Es depende que se vea elying. No, no podría llegar a hacer algo. Yo no puedo ir aquí. No estoy seguro de que había ninguna puerta. Te va a ir aquí. Lo que pasa es que no hay ninguna puerta. Pero, bueno, mirad bien, una perspectiva tiene que ser una puerta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.